Pues Fernando Cordero es un querido compañero, bastión de este proyecto, fue el segundo asamblista más votado en las elecciones del 2013, dejó la asamblea para llegarnos en el Ejecutivo. Todavía no han sido todos los cambios, pero Fernando es muy probable que continúe en el equipo de gobierno. Para la próxima semana, dijo el primer mandatario, ya se terminarían de definir los cambios en el gabinete, así como en distintas entidades del gobierno central. Pero además es necesario, dijo, una reestructuración en el interior del movimiento Alianza País, que tras las elecciones seccionales quedaron evidenciadas ciertas debilidades, no en la lógica nacional, sino en la lógica local. Esto nos evidenció que en muchos lugares Alianza País es una ficción, no existe. En otros existe, pero es la partidocracia, es una argolla, y se reparten los cargos, etc. En otros existe, está bien organizado, es gente sana, pero demasiado ingenua. Yo estaría muy contento con el sacudón si no nos hubiera costado tanto. Ciudades emblemáticas como Quito, por ejemplo. El primero de mayo, en la Convención Nacional del Movimiento, que tendrá lugar en Esmeraldas, se cambiará también la directiva de Alianza País, aseguró el primer mandatario, en este momento en manos de Galo Mora. Nuestro secretario ejecutivo, Galo Mora, estaba en funciones prorrogadas, el cargo es para dos años, él llegó en 2010, ya casi va para cuatro, entonces va a haber reestructuración de la directiva nacional, y en base a esa reestructuración se va a dar claros instructivos para reestructuración de directivas provinciales, les aprendemos de nuestros errores y vamos a corregirlos. En el conversatorio con la prensa, el presidente Correa se refirió a otros temas, entre ellos la posibilidad de una reelección a través de una enmienda y no un referendo, pero que se debe debatir. Así también habló sobre la explotación del Yasuní, asegurando que los yasunidos no recogerán las firmas necesarias para ir a una consulta. Saben que no van a reunir las firmas, probablemente muchos de ustedes han participado en política, en recolección de firmas, y saben que el 30% de firmas son inconsistentes, o sea que ellos no necesitan 580 mil firmas, necesitan como 800 mil firmas. Si las reúnen, vamos a consultas, además temeré, confiado de ganar esa consulta porque la gente nos cree a nosotros. Estas declaraciones se enmarcaron en la visita que hizo el mandatario a la ciudad de Milagro, donde recorrió un tramo del tren que une Durán con Río Bamba, y donde exaltó su admiración y respaldo total a quien sería la alcaldesa electa más joven del país, Denise Robles. Su apoyo más tarde también a la electa alcaldesa de Durán, Alexandra Arce. Jóvenes mujeres que son parte de los nuevos cuadros en el movimiento, aseguró los ciudadanos, en dos de los cantones más poblados del país. Gracias por ver el video.